Hola, loco! Hola! 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 ¿Qué traes, guapo? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Hola, loco! Hola! Hola! ¿Qué traes, guapo? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Hola! Hola! ¡Honelo, blanco! ¿Qué traes, guapo? ¿Qué traes? ¡Honelo, blanco! ¿Qué traes, guapo? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes, guapo? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Ale, loco! ¡Ole! ¡Qué traes, guapo! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Ale, loco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué traes, guapo! ¿Qué traes? ¡Qué traes? ¡Ale, loco! ¡Ole! ¡Qué traes, guapo! ¿Qué traes? ¡Qué traes? ¡Ale, loco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué traes, guapo! ¿Qué traes? ¡Qué traes? ¡Ale, loco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué traes, guapo! ¡Qué traes? ¡Qué traes!